El canal cristiano CJTV, suscríbete ya Esta alabanza que te canto Señor, es lo que nace de mi corazón Cántala sabes, lo que creaste, digo pues, porque no hacerlo yo De lo que hiciste con el hombre fallo, le has mostrado tu bendito amor Tanto le amaste, que del cielo bajaste, a morir en la cruz mi Señor Es tu amor que me diste Señor, amor tan grande Que me compraste con tu sangre Señor Siendo tan malo y un pecador Del cielo bajaste, para rescatarme del infierno Señor Esta alabanza que te canto Señor, es lo que nace de mi corazón Cántala sabes, lo que creaste, digo pues, porque no hacerlo yo De lo que hiciste con el hombre fallo, le has mostrado tu bendito amor Tanto le amaste, que del cielo bajaste, a morir en la cruz mi Señor Es tu amor que me diste Señor, amor tan grande Que me compraste con tu sangre Señor, que me compraste con tu sangre Señor Y un pecador, del cielo bajaste, para rescatarme del infierno Señor Que me compraste con tu sangre Señor La mujer samaritana hacia el pozo caminaba A que garallo a un hombre, a Jesús a quien miraba Que me dijo dame agua, porque quiero de beber Yo soy samaritana y con judío no me puedo entender Si tuvieras quien te pide, tú pedirías a él Él te daría agua viva y nunca más sufrirá de ser Ven, 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 ven a beber Ven, 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 ven a beber De esta agua espiritual Ven, ven, ven a beber Ven, ven, ven a beber, ven, ven, ven a beber de esta agua espiritual Si supieras que él te pide, tú pedirías a él, él te daría agua viva y nunca más sufrirá de ser Ven, ven, ven a beber, ven, ven, ven a beber, ven, ven, ven a beber de esta agua espiritual Ven, ven, ven a beber, ven, ven, ven a beber, ven, ven, ven a beber de esta agua espiritual ¡Gracias! Señor ante tu altar te vengo a adorar Por todo lo que has hecho en mi vida mi Señor Borraste mis pecados y toda mi maldad Por eso te agradezco lo que has hecho tú por mi Unidos como hermanos te venimos a cantar Señora darte gracia por todo lo que das Por la libertad, por la salvación Que solo Jesucristo en su amor me vino a dar Si la muerte me sorprende sin querer Y preparado yo me encuentre hoy en ti Yo te pido que me guardes en tu amor Y que un día me ayudes a vencer Y coronar la quebrera yo hasta el fin Y vivir en santidad juntito a ti Y caminar con mis hermanos en la fe A mi Cristo cara a cara yo he de ver Música Unidos como hermanos te venimos a cantar Señora darte gracia por todo lo que das Por la libertad, por la salvación Que solo Jesucristo en su amor me vino a dar Si la muerte me sorprende sin querer Y preparado yo me encuentre hoy en ti Yo te pido que me guardes en tu amor Y que un día me ayudes a vencer Y coronar la quebrera yo hasta el fin Y vivir en santidad juntito a ti Y caminar con mis hermanos en la fe A mi Cristo cara a cara yo he de ver Música 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 Hoy voy a cantar la canción de libertad Aquí mi vida vino a dar la razón a mi vivir Y voy a decir que un abogado me encontró De mi vida el quito la gran condena de mi corazón Hoy voy a cantar la canción de libertad Aquí mi vida vino a dar la razón a mi vivir Y voy a decir que un abogado me encontró De mi vida el quito la gran condena de mi corazón Música Gracias mi abogado por la libertad que me has regalado Por todo esto gracias mi señor Música Estando preso en el pecado La salvación tu me has dado Por todo esto gracias mi señor Hoy voy a cantar la canción de libertad Aquí mi vida vino a dar la razón a mi vivir Y voy a decir que un abogado me encontró De mi vida el quito la gran condena de mi corazón Hoy voy a cantar la canción de libertad Aquí mi vida vino a dar la razón a mi vivir Y voy a decir que un abogado me encontró De mi vida el quito la gran condena de mi corazón Gracias mi abogado por la libertad que me has regalado Por todo esto gracias mi señor Música Música Estando preso en el pecado La salvación tu me has dado Por todo esto gracias mi señor Música 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 Hoy es un día Color de rosa Hoy es un día Muy especial Donde tu cumple Tus quince años y te deseamos que cumplas más Por eso ahora hemos tenido para desearte Felicidad Son quince años que Dios te da Años tan lindos que jamás volverán Camina con Cristo en tu corazón Y no te apartes del camino de Dios No te apartes del camino de Dios Hoy es un día Color de rosa Hoy es un día Muy especial Donde tú cumples tus quince años Y te deseamos que cumplas más Por eso ahora hemos venido Para desearte Felicidad Son quince años que Dios te da Años tan lindos que jamás volverán Camina con Cristo en tu corazón En tu corazón Y no te apartes del camino de Dios Son quince años que Dios te da Son quince años que Dios te da Años tan lindos que jamás volverán Camina con Cristo en tu corazón Camina con Cristo en tu corazón En tu corazón Y no te apartes del camino de Dios Yo quiero estar viendo a ti Yo quiero adorarte hoy Yo quiero glorificar Solo tú eres Dios Yo quiero andar cerca de ti Y amarte para siempre Mi Señor Mi Rey Es sublime amor Que un día por mí mostraste En medio de ese amor Que yo encontré El perdón por mis pecados Y en aquella cruz Mi vida tuya es Mi Jesús Aunque déjame ser Señor Poderme en la palabra Y en mi fecha yo estaré Y tú estás junto a mí Cuando ya vine de mi ser Desde aquí de padecer Déjame mi buen paso Que yo esté junto a ti Sublime amor Que un día por mí Y mostraste en medio de ese amor Y mostraste en medio de ese amor Que yo encontré Mi débil ser Desde aquí de padecer Déjame mi buen paso Que yo esté junto a ti Y mostraste en medio de ese amor Y mostraste en medio de ese amor Que yo esté junto a ti Los hombres subieron al templo ahora Y mostraste en medio de ese amor Y mostraste en medio de ese amor Que yo esté junto a ti Y mostraste en medio de ese amor Y mostraste en medio de ese amor Que yo esté junto a ti así engrandeciéndose a sí mismo y el publicado ni siquiera sus ojos quería alzar al cielo los hombres subieron al templo a orar uno de ellos era un fariseo y el otro era un publicano que al señor le agradó su sinceridad el fariseo oraba así engrandeciéndose a sí mismo y el publicado ni siquiera sus ojos quería alzar al cielo y golpeándose el pecho él decía Señor se propició a mi pecado perdóname, perdóname y golpeándose el pecho él decía Señor se propició a mi pecado perdóname, perdóname la pregunta es ¿cuál de los dos? eres tú si el fariseo o el publicano que al señor le agradó la oración no permita ser enaltecido para que Dios no te humille porque todo el que se humille un día ante Dios será engrandecido y golpeándose el pecho él decía Señor se propició a mi pecado perdóname, 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 perdóname y golpeándose el pecho él decía Señor se propició a mi pecado perdóname, 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 perdóname perdóname, perdóname, perdóname perdóname, 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 perdóname y sonra